Oigan, compre estos dos labiales de esta marca Pink Up Cosmetics Vi por ahí que salen muy buenos, son mate y son intransferibles Hay que ponerlos a prueba a ver que tal funcionan Tengo poco de que yo sé de esta marca Porque compramos un esmalte para uñas en gel Y salió buenísimo, seca en menos de un minuto, no necesitas lamparita ni nada Y salen muy buenos, así es que también voy a probar estos labiales Compre en estos dos tonos, es el tono Winnie Y Mood, que es un nude y un como rojito o algo así Vamos a ver que tal funcionan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El tono Winnie Este, vamos a ver que tal funciona, vamos a ponerlo a prueba O es la 1 de la tarde, así es que vamos a ver cuánto aguanta el tono Miren, me gustó Y ya se está secando, oigan Nada más aquí se ve como que más suscretos porque Ahí todavía está húmedo Pero acá ya está seco, amigos, miren Miren Y tras pasa Ahorita va Y no lleva más que como un minuto, si acaso, que me lo puse Oigan, ya pasó un minuto De que me lo puse O sea, no No lleva más de dos minutos que me lo puse Nada Nada de otra piel Está gustando El color me encantó Son las 3.50 Y así vamos con el labial Porque acabo de comer Y pues ya se Se desgastó de aquí Miren Amigos Son las 9.15 De la noche Y así Terminamos con el labial Desde la 1 de la tarde Pero pues Ya comí Este Perendé Volví a comer Comí nieve Comí balomitas Y miren Sin retocármelo Sin retocármelo Nada más Ya nada más quedó como que El puro contorno Igual no tengo muy buena luz Pero Pues sí me gustó A mí En lo personal Sí me gustó Esos labiales de esa marca Espero Espero Les haya gustado este video Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por haberme acompañado Todo el video Hasta el final Gracias por regalarme tu like Gracias por compartir este video Y muchas gracias por siempre Estar aquí Apoyando a este Su canal de Brenda Vlogs Y más Y pues No olviden de suscribirse Si son nuevos Van pasando por aquí Y les gustan Este tipo de videos Suscríbete Es gratis No te cuesta nada Y nos ayudas bastante A nosotros Como creadores de contenido A seguir creciendo En esta Plataforma De YouTube Nos vemos en un próximo video Amigos Bye